Música Un centenar de jóvenes de diferentes instituciones educativas de la ciudad llenaron este 30 de noviembre la plazoleta Prometeo con sus prototipos de innovación gestados desde los semilleros de ingeniería. El info vibró con sus ideas. Música Estamos ya en la fase de premiación y propuestas y presentación de cada uno de los trabajos realizados por los chicos. Para esta versión atendimos un total de 87 estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad. Este semestre tenemos en el programa de semilleros de la Facultad de Ingeniería dos semilleros nuevos. El primero sería el semillero de diseño de procesos y el segundo sería el semillero de finanzas para todos acompañados por el programa de ingeniería financiera. Música Nuestro proyecto Wasbot es un robot de vigilancia que permitirá facilitarle el trabajo a los celadores en sus rutas establecidas. El proyecto se basa en la seguridad en la cocina. Este nos va a garantizar una seguridad mediante sensores de gas, sensores de llama y gracias a los aeromotores vamos a controlar el manejo de los gabinetes que hay en la cocina. Música La experiencia en semillero ha sido increíble. Se me da más fácil expresar mis ideas y a mejorar mucho el trabajo en equipo. Fue algo que me hizo salir de mi zona de confort. Incluso ponerte en duda con ciertas cosas de qué camino elegir o qué tomar. Música Como docente universitario es una maravillosa experiencia compartir con chicos de colegio, mirar sus capacidades, también comprender desde la universidad las falencias y las fortalezas de los chicos. Música Cada semestre los semilleros de la Facultad de Ingeniería se renuevan, como este que con dos nuevos enfoques abrió paso para que el próximo año vengan más instituciones, más proyectos, más ideas, más futuro para estos jóvenes. Nos vemos en otro Info. Música 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 Música